La tarde del martes anterior, fue localizado un joven asesinado a balazos en medio de un predio agrícola, ignorándose hasta el momento la identidad del aroxizo, así como el móvil del asesinato. El violento acontecimiento se registró en unos terrenos de cultivo de la comunidad de la estancia de Amezcua, en este municipio de Zamora, lugar donde arribaron los elementos de la policía municipal, luego de que les fuera denunciado el hallazgo del cuerpo. Una vez en el sitio, los uniformados confirmaron el deceso del muchacho que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego, mismo que tenía entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla color azul, playera color café y tenis negros. Los agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del procesamiento de la escena, embalando al menos tres casquillos percutidos calibre 45 milímetros, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente. Informó Párez 113, Luzma Cervantes.